Tuvimos una noticia realmente muy triste, porque nos enteramos del fallecimiento del tordo, del negro, de Omar Palma, un gigante en la historia de Rosario Central y del fútbol argentino, porque el negro Palma fue un crack de los años 80's. Siempre cuando pienso en el negro Palma, pienso, por ejemplo, en esa migración interna de nuestra patria, nacido en el Chaco, de muy pibes, su familia se fue a buscar un futuro a Rosario. Volante central en sus inicios, en aquella sinfónica del 79, campeón del Nacional de 1980, un medio campo de lujo con Gaitán, con Víctor Marchetti, un equipo notable. Aquel central formado por Zaporiti y que lo llevó a la gloria eterna, don Ángel Tullio Sof. Y el negro Palma fue protagonista del Nacional 80, del equipo campeón de la primera B de 1985, los pitufos dirigidos por el negro Marchetta, donde estaba otro petiso muy talentoso, como el formoseño Chaparro. Pero claro, Omar Palma la rompió toda, pero toda, en aquel Rosario Central campeón de primera división 1986-1987. Ya era el número 10, hacía tiempo que era el número 10, un número 10 con una visión privilegiada del juego, un futbolista notable, que era en el recuerdo de los hinchas canallas un partido frente a aquel argentino juniors que venía a ser campeón de todo, salvo, salvo en Tokio, en 1987, un partido entre semana, una noche, en cancha de ferro, con Diego Armando Maradona, que venía a ser figura en el Napoli, que estaba en Buenos Aires unos días, y que Central le gana 2 a 0 a Argentino Juniors, un partido vital en aquel campeonato que gana Central, y que la hinchada canalla que gritaba aquello de, Diego no te vayas, Diego vení, que data ver a Palma parece Platini, jugador notable el negro, que convierte el gol del triunfo, el gol del campeonato de penal a Temperley, en el sur, y que se va River, y que en River va a ser protagonista de un partido inolvidable, un superclásico en el Monumental, año 87, porque Boca lo va a ir ganando 2 a 0, lo va a dar vuelta a River, con un gol del negro Palma, sobre el final Boca va a tener un penal, y Jorge Comas lo va a tirar afuera, es un afiche del gol, el festejo del negro Palma, de aquel gol con la banda roja. Se va a ir a México, va a ser figura en el fútbol mexicano, los tiburones de Veracruz, vuelve a Central en 1992, y miren qué curioso, vuelve a ser volante Central. A ver, si en los últimos 15 años el Barcelona de Guardiola tuvo a Xavi, y todo el mundo se llenó la boca hablando de Xavi en el Barcelona, bueno, el negro Palma jugó de lo mismo, jugó exactamente de lo mismo, allá por el 94, 95, 96, con el Kili González de un lado, con Vitamina Sánchez de Loto, con el Colorado Lusenhoff, en un Rosario Central, que en 1994 arañó el campeonato de primera división, y logró la hazaña de aquella Copa Conmebol, de 1995. 372 partidos, 58 goles, el negro Palma que se retiró a los 40 años, en 1998, ídolo eterno de Rosario Central, absolutamente reconocido por todo el fútbol argentino como lo que fue, un crack para todos los tiempos, y hoy, claro, hacía un posteo en la red de X, y hubo un montón de mensajes, pero hay uno que me encantó, que me pareció sintético y maravilloso, que dice, honró su destino, honró su destino. Digo, qué maravilloso, sencillamente maravilloso, porque es cierto, el negro Palma, Omar Palma, honró su destino, y por eso será inolvidable, no sólo en Rosario Central, sino también para todo el fútbol argentino.